Hola, estamos celebrando cinco años de la Subrey, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. Y estamos felicitando a todo el equipo de la Subrey que realmente ha desarrollado una labor extraordinaria. Cinco años y está a cargo de promover una política comercial que esté articulada con el desarrollo de nuestra economía y de nuestro país. El trabajo del diálogo bilateral, el trabajo de representar al país en organismos multilaterales, el trabajo de representar los intereses de nuestro país. Y además de eso, la política comercial es uno de los orgullos de nuestro país. Y eso gracias a la dedicación y al profesionalismo de un equipo muy afiatado de funcionarias y funcionarios que realmente están velando por los intereses económicos de Chile y están siendo un elemento fundamental en nuestra política exterior. Es sobre ese trabajo, sobre el trabajo colectivo de muchos funcionarios, en el cual descansa una labor tan importante para Chile y para su futuro. Así que celebramos hoy día, felicitamos a la Subrey en estos cinco años y que sean mucho más. El gobierno de Chile. Chile avanza contigo.